Protestante evangélico, ¿sabes con qué no has contado? Las apariencias engañan, y te digo algo, te has dejado engañar. ¿Qué me dirías si te pregunto, si ves a una persona arrodillada con los brazos levantados hablando y besando a una pared, un árbol, una figura, una foto, una imagen o una mascota? ¿Seguro que crees que esa persona está haciendo adoración, está haciendo idolatría, cierto? Lo que no sabes es a quién, si a nuestro Dios o a otro Dios. Pero antes de juzgar y condenar, debemos conocer el significado de cada término, desde la parte religiosa. Adoración es el culto que se rinde a una persona, ser o cosa que se considera un Dios. Ídolo, figura o imagen que representa un ser sobrenatural al que se adora y se rinde culto como si fuera Dios mismo. Idolatría, práctica religiosa en donde se rinde culto a un Dios. Y significado de Dios, ser sobrenatural, único al que se rinde culto por considerarse responsable de la creación del universo y del ministerio de la existencia. Te pregunto, ¿tú crees que esta persona que está arrodillada hablando, besando a una pared, un árbol, una figura, una foto, una imagen o una mascota está pecando contra Dios? Te lo demuestro desde la Biblia Reina Valera, la Biblia post-protestante. Y vamos a verlo en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Qué es imagen? Representación de una figura con forma. Si la palabra nos dice que no podemos hacer imágenes del cielo, pájaros, nubes, del sol, de la luna, etc., ni de la tierra, animales, personas, árboles, ríos, mares, ni siquiera de nuestra imaginación, porque son imágenes, ¿cierto? Según hasta aquí, querido hermano protestante, eres un idólatra. O sea, todos seríamos idólatras. Porque esta palabra es clara y dice, no te harás imágenes ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Pero, ¿qué nos hace falta para entender bien este fragmento de la Biblia? Ya que estamos hablando de idolatría. Recuerda, idolatría es adorar a otros dioses delante de Dios. Nos falta el fundamento de este fragmento. Claro, falta el versículo número 3, que ustedes muchas veces no lo nombran. Y vamos a revisarlo. Nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora sí entendemos. Si nos dice que no tendremos dioses delante de Dios que nos está diciendo, No te harás imágenes de esos dioses, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo de esos dioses, ni abajo de la tierra de esos dioses, ni en las aguas, ni debajo de la tierra de esos dioses delante de Dios. No tendremos otro dios delante de Dios. Ahora sí vamos a entender. No te inclinarás a ellas, ¿a qué? A esas imágenes que representan otros dioses. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu dios fuerte y celoso. O sea que sí podemos tener otras imágenes, ¿cierto? Y sí podemos inclinarnos a otras cosas, a no ser que no sean dios. Y las podemos honrar. Recuerda lo que nos dice la palabra, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, podemos honrar. Lo único que no podemos honrar es a otros dioses, porque dice la palabra, Yo soy Jehová, tu dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si aún no lo has entendido, te lo confirmo. Y vamos a mirar lo que nos dice Deuteronomio 4, del 16 al 19. Así que no se corrompan haciendo ídolos. ¿Haciendo qué? Ídolos. Te lo repito. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer. De animales de la tierra o de aves del cielo. ¿De qué? De ídolos. Ni animales pequeños que corran por el suelo. ¿De qué? De ídolos o peces de las profundidades del mar. De ídolos. Y nos dicen el 19. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna, las estrellas, todas las fuerzas del cielo no caigan en la tentación de rendirles culto. Le repito. Cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor tu Dios se lo dio a todos los pueblos de la tierra. Espero que lo hayas entendido. Recuerda, Dios prohíbe tener otros dioses diferentes a Dios y adorarlos. En ningún momento, y lo acabamos de ver, nos prohíbe tener imágenes del cielo, de la tierra o debajo de la tierra, ni tampoco nos prohíbe arrodillarnos o hablarle a las imágenes. Si lo prohíbe, si los vemos como ídolos, lo repito, si lo prohíbe si los vemos como ídolos, es decir, como otros dioses. De igual manera, los católicos besamos, nos arrodillamos, hablamos con las figuras e imágenes, pero en ningún momento las vemos como si fueran Dios. Querido hermano protestante, estás juzgando y lo más grave, estás condenando sin razón. Lo acabamos de ver y espero que les haya quedado muy claro. Los invito a que si no lo entienden, repitan este video porque realmente está el fundamento de lo que ustedes llaman ídolos.